Vídeo raro de niños japoneses. Esta es una función escolar. Yo en una función escolar lo que hacía era bailar la macarena. Ah, supuestamente es un diente de león. ¿Fua, fua, fua? ¿Qué van a hacer? Ah, el diente de león volando. ¡Qué guapo! ¡Shiro y mono! ¡Oh! ¡Hostia! Un león. O sea, un león. ¿Qué ha dicho? Un helado. ¿Qué ha dicho un león? ¿Qué va a hacer? ¡Ay! ¡Ah! Una cerveza. ¡Hostia! ¡La espuma está subiendo! Toma ahí. Venga ahí. ¡Shiro y mono! ¡Shiro y mono! ¡Shiro y mono! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Un ganso! ¡Guapo!